POSTRE DE VANILLAS Y CHOCOLATE POSTRE DE VANILLAS Y CHOCOLATE Y sobre todo esto he comprado un postre de chocolate y lo preparé así con un litro de leche, un sobre grande y es lo que voy a ir colocando aquí en este molde. Así, perfectamente y lo dejo enfriar por espacio de una a dos horas hasta que se enfríe y se solidifique en la heladera. Así lo vamos a mejorar y lo dejamos en la heladera y obtengo este resultado. Fíjense cómo queda. Tengo aquí duraznos, frutillas para darle y realzarle el color, nueces y por último le voy a colocar con la manga de boquilla rizada unos adornos hechos con dulce de leche pastelero. Así. Y este es el plato que hoy he preparado para ustedes con mucho sabor.